¿Está cao? ¿Má, poste de auto de aquí? ¿Selfie poste de auto? ¿Pucedo? 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 ¿Puud locamos? ¿Selfie tú loco, ma, ¿selfie tú loco? ¿Selfie tú loco? ¿Toma cámara, ¿tacos hay? ¿Que me la oca? ¿ ¡Cama! ¿Puede auto de auto? ¿Cama, ¿para de auto de aquí? ¿Más, ¿selfie? ¿Tú loco? ¿Ahño, no, 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 ¿no? ¿Ejeje, ¿jeje? ¿Lipsticko? ¿Lipsticko? ¿Dere ¿Vai? ¿Tú qué te guste? ¿Dónde está el ¿Tú me estás en el pequeño ¿Tú te guste? ¿Tú te guste? ¿Tú te guste? ¡Ah, chaman aún!